¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es el liptongo? Tengo dos. Tengo un poema que escribió mi madre y yo se lo iba diciendo. Tengo otro que escribí yo, si te interesa más, que ese lo dictaba mi madre. Yo creo que tu madre... El que tu madre escribía. El que escribía mi madre, que era el que pensé yo. Ríe en las sombras. Es una mujer, por si alguien nos ha enterado. Te encerraste en tu cuarto, no tomabas aspirinas, no probaste ni un bocado de la torta pascualina. Porque él me había contado una historia de que eran malos, muy malos los españoles. Que fue a Uruguay a follarse a no sé quién. Me da igual. Tú llegas a Uruguay de vacaciones y te comen la mano y lo matas. Directamente. Según te muertes, ¡pap! Apuñalada. Clarísimo. Soy nooooooooh... El que me ha hecho rú... Aaaaaaaaaaaah... El viento de Madrid es masculino... Míles de metros bajo tierra. ¡Esta ya va! ¡Míles de metros bajo tierra! Perfecto, un ensayo muy bien, pero ahora más fuerte. Gracias.